A las puertas del comienzo del verano de la temporada estival que en nuestra tierra marca un antes y un después a lo largo de todo el ciclo del año. Esta noche hablamos de ello, de las previsiones para este 2012, de cómo se sitúa o cómo se encuentra el sector en la actualidad en nuestra tierra y cuáles son esas tendencias, si van variando conforme a las necesidades de los propios viajeros y turistas. Hablamos hoy con José Ayala, está con nosotros, él es el presidente provincial de la Asociación de Alojamientos en Nuestra Tierra. José, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues el sector turístico afronta como el resto, bueno, la llegada del verano, ¿cómo se prevé esta temporada? Pues en principio lo que estamos notando es que las reservas están tardando en llegar. Sí está habiendo muchas consultas, está habiendo muchas llamadas, según nos comentan los socios, se están haciendo muchos presupuestos vacacionales, pero que estamos con la misma tendencia de estos últimos años, de dejar las reservas para última hora. También equivocadamente, porque muchos clientes piensan que Jaén es tierra de grandes hoteles, y aquí los hoteles son pequeñitos y es fácil completarlos, con lo cual en algunos destinos pueden llevarse alguna sorpresa de que ya cuando quieran reservar esté completo. Pero no obstante, la tónica y la tendencia está siendo esa, que está todo el mundo esperando a última hora. Y bueno, pues nosotros realmente las perspectivas que tenemos es que sea como el año pasado. El año pasado no fue un buen año turístico para Jaén, pero esperamos que por lo menos este verano la ocupación se pueda mantener y no bajar de los índices del año pasado. Pero ya le digo, todo dependiendo de las reservas de última hora. Se habló además, quiero recordar que se hablaba que este 2012 aparentemente parecía que iba a experimentar un repunte, que iba a ser mejor que el año pasado. De momento no se ha confirmado y por lo que me cuenta José, parece que no. No, efectivamente, lo que es las fechas de máxima ocupación que hemos pasado, como el Día de Andalucía, pues realmente no llegamos a los índices. La Semana Santa también fue floja, o bien por el nivel bajo de reservas, el clima o el motivo que fuese, pero la verdad es que llevamos ya arrastrando un ligero descenso, no muy acusado, pero que sí que no nos permite hablar de que mantengamos la ocupación del año pasado, ni muchísimo menos que la mejoremos. Está claro que este verano va a ser ya donde veamos ya el dato claro de si conseguiremos mantener la ocupación del año pasado o no. No obstante, entendemos que ya el 31 de diciembre ya veremos exactamente cuál ha sido la situación, pero que ya en los meses que estamos, lógicamente, lo que llevamos ya de ocupación perdida, esa ya no la podemos recuperar. Y el año, como no sea que mejore mucho durante estos dos meses, de julio y agosto, pues difícilmente llegará a los índices de ocupación del año pasado. Del año pasado. ¿En qué porcentaje nos movemos aproximadamente? Pues ahora mismo de reservas garantizadas para el mes de agosto están hablándonos los asociados que están en torno a un 30%, un 30% es muy poquito, es muy poquito. El año pasado se cerró con una media provincial de casi un 68%, lo cual tampoco está mal. Atrás quedaron ya los años en los que, bueno, pues V. Dabaeza, Cazorla Segura y Las Villas, pues cerraban con un 95, 97, eso ya pasó a la historia. Pero que, bueno, la idea es que no sigamos cayendo, que siga la tendencia que vaya mejor, con objeto de que los establecimientos puedan mantenerse de sus clientes y no llegar al cierre. ¿Se va a poder llegar a esos índices en breve? ¿Se van a recuperar esas cifras en la provincia? Nosotros, la previsión es que más no podemos seguir bajando. Ya hemos llegado a un punto en el que algo más bajo ya sería estar por debajo del umbral de rentabilidad y, lógicamente, pues por debajo en pérdidas no trabaja nadie. Nosotros entendemos que la situación debe de cambiar, no solamente para Jaén, sino para el resto de comunidad autónoma y a nivel nacional, y que el turismo vuelva a ser, pues tal vez, la segunda fuente de ingresos de nuestra provincia y crear riqueza como hasta ahora lo ha estado haciendo. Esperamos que los mercados así lo transmitan y que, sobre todo, pues que el cliente que vea una seguridad. Yo creo que el problema ahora mismo está en que no se percibe una garantía de seguridad. Sí es cierto que hay gente que lo está pasando muy mal, pero hay otro núcleo fuerte de la población que es la que tiene que levantar toda esta situación, que o bien por desconfianza, o porque no lo ven claro, están reteniendo sus ahorros. Y creo que el mensaje tiene que ser de tranquilidad en todos los foros económicos con objeto de que vuelva a moverse el dinero. El sector en nuestra tierra ha sabido modernizarse al mismo nivel, a la misma velocidad que se ha ido haciendo en el resto de territorios. ¿Estamos en un punto más o menos acertado en cuanto a la demanda que tenemos? Sí, de hecho, ahora mismo en la provincia de Jaén, a todas luces, la oferta supera la demanda, pero que, encima también, pues esta oferta sí es de nivel y de calidad. O sea, es una oferta que se ha modernizado, bien por las inversiones privadas, o bien los proyectos y ayudas de la consejería, de la Junta de Andalucía, pero que todos los establecimientos se han ido modernizando por un hecho muy sencillo. Aquí casi todo son negocios familiares, con lo cual lo que modernizas es tu casa, es tu futuro y el futuro de tus hijos, con lo cual eso nos lleva a que no tienes que cumplir unos presupuestos, sino que lo que quieres dar es una calidad y, sobre todo, por lo que nosotros apostamos, por una calidez, que muchas veces la calidad no va acompañada de la calidez que tiene que transmitir un establecimiento. Y nosotros, pues, entendemos que Jaén es una provincia económica para viajar y con la suficiente calidad y calidez como para que se lleve el cliente una buena satisfacción. De hecho, los clientes, en gran medida, repiten Jaén. Pues a ver si ese mensaje llega al territorio nacional e internacional y llegamos al menos a esos índices o al menos que se mantenga dentro de la rentabilidad de los umbrales que hablábamos anteriormente. José Ayala, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias a vosotros, como siempre, y a vuestra disposición.